¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oriflamilizate otra vez. Parece que hace mucho tiempo que no nos vemos, quizás 5 minutos, en fin. Bueno, este vídeo que os traigo hoy, mi segundo, el segundo vídeo que voy a grabar hoy, ¿vale? Por lo que os he contado antes. Entonces, trata un poquito de los anticirulíticos que yo he probado de Oriflam, de los que más me han gustado, de los que he notado resultados, de los que no, de los que me parecen más caros, más baratos. En fin, hablaros un poquito de anticirulíticos de Oriflam, porque yo creo que, bueno, sabéis que nosotros trabajamos una cosmética de muy alta gama, ¿vale? Que nuestros productos son excepcionalmente buenísimos y de eso no tengo ninguna duda. Pero bueno, dentro de la amplia gama de productos que tenemos, pues tenemos productos mejores y productos a nivel personal, pues, que para mi gusto, pues, podrían estar un poco mejores. Pero vamos, que eso, para gustos, colores. Bueno, como os decía, este vídeo que yo os comenté hace un tiempo, que ya que ya acababa un poco sobre los anticirulíticos, porque me parece que el mundo del anticirulítico, yo estoy un poco perdida en los anticirulíticos. Porque, claro, una te recomienda, una te dice que le funciona, una te dice que no, en fin. Y no tenía yo mucha información acerca de los anticirulíticos, solamente la que yo, bueno, he ido cogiendo, pues, con el tiempo. A través del uso y de gastarme el dinero y de probar el producto, de descubrir si me gusta o no me gusta el producto. Entonces, podemos presumir y presumimos en Oriflén de tener los mejores anticirulíticos del mercado, ¿vale? Y os lo digo porque yo soy de esas y he sido de esas de las que no me ha importado gastarme el dinero. Uy, qué sé, sí. No me ha importado gastarme el dinero, sea el dinero que haya sido, ¿vale? En un anticirulítico, en la farmacia, en un corte inglés, en un séfora, en el que sea. Porque cuando en realidad una mujer, los hombres también, pero yo hablo de mi caso como mujer, cuando no me gestione el problema de la celulitis, ¿vale? Quiere algo que le actúe y que le funcione, ¿vale? Entonces, en mi caso, me da igual que me cueste 10, 20 o 30. Yo quiero que me solucione ese cosmético mi problema. Entonces, yo, como ya os decía, podemos presumir la empresa para la que trabajo y la que trabajo, Oriflén, que tenemos los mejores anticirulíticos del mercado, ¿vale? Y los precios son sin competencia totalmente. O sea, que quien haya probado un buen anticirulítico de Oriflén, no puede tener lugar a dudas, ni puede decir que el producto en sí no le ha funcionado. Otra cosa diferente, es como yo le digo a mucha gente, una crema por sí sola no hace milagros. El anticirulítico debe ir siempre acompañado de un ejercicio diario, de una dieta equilibrada, ¿vale? Tampoco es que estamos a dieta, pero que comemos, pues, sano, bebamos nuestra agua, tomemos nuestras difusiones que sirven para evitar la retención de líquidos y demás. O sea, llevar, si tú decides en un momento determinado empezar a utilizar anticirulíticos, es porque quieres eliminar un problema. Y bueno, eso la crema sola por sí sola no lo hace, igual que una antiarruga. O sea, si no tienes una buena limpieza detrás, si la piel está obstruida con... Los poros están obstruidos de grasa, ¿de qué te sirve ponerte una buena crema? Igual que un anticirulítico, ¿de qué te sirve utilizar un anticirulítico de 30 euros? Si no haces deporte, tu dieta, tu vida sedentaria, y no te esfoliar la piel, para que... En fin, bueno, que todo eso ya sabemos cuáles son las pautas, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta. Y después de todo este rollo que os he soltado yo aquí, que hoy, bueno, estoy aquí un poco charlatada en esta mañana, voy a hablaros de mis tres... Mi experiencia con mis tres anticirulíticos preferidos, ¿vale? Bueno, unos preferidos y otros no tan perfectos. Bueno, os los voy a presentar aquí, aquí los tenéis. Todas los conocéis porque he hablado hace poquito tiempo de la mayoría de ellos. Y bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar quizás con el que menos me está gustando hasta ahora, ¿vale? Que ya también os comenté en un vídeo que es... Uy, que me quita los lágrimas. Es este de aquí, de la línea Perfect Ball. Vamos a ver. Este anticirulítico en realidad a mí me llamó mucho la atención por el tipo de masajeador que tenía. Que es este masajeador de aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Me encanta el anticirulítico en sí, ¿vale? Lo que es la cremita en sí. Pero lo que no me gusta es el masajeador. Porque creo que hay anticirulíticos de Perfect Body que son mucho mejores sin el masajeador. Porque es que me parece un coñazo. ¿Vale? Me parece un coñazo porque... O no sé si se puede decir coñazo a esta hora. Me parece un engorro. Es el masajeador. Porque se me queda toda la crema pegada por ahí. Y me es además totalmente incómodo aplicar el producto con el masajeador así. No me es cómodo el masajeador, señores de Oriflén, en el envase. Prefiero utilizar mi masajeador independiente. ¿Vale? Pero no me ha parecido buena idea el masajeador. Personalmente a mí. ¿Vale? Por lo demás, el anticirulítico es fantástico. Es impresionante. La potencia que tiene. Porque es una crema muy compacta. ¿Vale? Muy... Una crema fuerte. ¿Vale? Que nota el efecto frío-calorie inmediato. Y bueno, ya es buenísima. Me encanta. Pero por favor. No me ha parecido nada de buena idea el masajeador incorporado. Porque me es muy difícil. Señores de Oriflén. No sé si vosotros habéis probado usarlo. O sea, es complicado. Me es complicado. A mí. Luego, como crema en sí, es un día. Es perfecta, pero tal vez un poco más caro por el tipo del masajeador. No lo sé. Pero no es una cosa que me ha de mí convencido. Y me lo compré tan contenta y tan ilusionado a mí. Anticirulítico con masajado. Me llevé una pequeña desilusión. No me lo volveré a comprar. No me lo volveré a comprar. Por lo que ya digo. Por el... Que luego también es una tontería. Porque yo en realidad, cuando lo estoy usando, pues abro el de este. Aprieto y veis. Ahí sale la crema. ¿Vale? Y bueno, la aplico normal. Me cojo mi crema en la mano y ala ahí. A aplicarla. Pero el masajado... Es que me resulta incómodo. Nada. Segundo anticirulítico. El de Suedes Spa. Este anticirulítico es, como ya dije una vez, amor. Porque es tan barato. Es tan grande. Y es tan bueno. ¿Vale? Es que me encanta. Es que solamente puedo decir cosas buenas. Porque sabéis que gasto botes. Y botes. Y botes. Y botes. Y no me canso. Porque es baratísimo. Funciona súper bien. Da los resultados para el precio que tiene. Porque muchas veces pensamos. Pues mira. Perfect Body. Pongo una línea un poco más profesional. Anticirulítica. Y puede funcionar mejor. Pero es que esta línea da tan buenísimos resultados. O sea. Es que si no la habéis probado. No sé. ¿Qué estáis esperando? Es que funciona genial. Es que me encanta este anticirulítico. Es ligero. A la vez que este es un poquito más. Pues ya digo pesado. ¿Vale? Más compacto. Este es mucho más ligero. Este quizás para un tratamiento. Este quizás para un tratamiento. Continuo. Y este para un momento de emergencia. ¿No? Como decir. Bueno. Pues quedan tres meses para irme de vacaciones. Me han empezado a utilizar este. Que es como más. Venga. Que me diga que el empujón grande. Pero es que este para uso diario está fenomenal. O sea. ¿Sabéis qué es que es el tercer bote? ¿Qué gasto? Me encanta. Estoy súper contenta. Este envase por ejemplo. Tiene 150. Y este tiene 200. Un poco más grande. ¿Vale? Dependiendo. Ya también digo. Ahí se lo voy a pensar. Esta no para decir cosas malas de Perfect Body. No. Como ya he dicho. Perfect Body. Creo que es una de las líneas anticelulíticas mejores. De todo el mercado de cosméticos mundial. De anticelulíticos. Pero. Hay un gel anticelulítico de Perfect Body. Que yo no tengo. Pero que sí he usado. Y que me encanta. ¿Vale? La única pega. Para que quede claro. Que le pongo antes. A este anticelulítico en sí. Es el masajeador. Que no me gusta. Que me es incómodo. Pero el producto en sí. Como la crema me gusta. ¿Vale? Que no quiero que haya malentendido. Como ya digo. Pero. Siento que elegí en el Perfect Body. Este. Pues elijo este. Porque. Por experiencia personal. Me gusta más la textura. Me encanta el olor. Yo es que soy muy calurosa. Entonces ahora en verano. Todas las cremas que son pesadas. Pues. Es que no las soporto. Entonces pues. Está mucho más ligera. Que ya sabéis. Que este es mi anticelulítico preferido. ¿Vale? Que el otro también va genial. Pero que. Este pues me va muy bien. Y. Y me encanta. Y por último. Pues las ampollas. Que además. Esta es la última ampolla. ¿Vale? Que me queda. Que ya la usaré esta noche. Que es el serum. Anticelulítico reductor. De Perfect Body. Que ya os expliqué. En el último vídeo. Sobre. Estas ampollas milagrosas. ¿Vale? Porque ya os digo. Que yo es que creo que Perfect Body. Tiene los mejores anticelulíticos. Porque yo es que ya os digo. He dicho antes. Que he probado anticelulíticos. De todos los precios. O sea. Y de. Barbaridades. Barbaridades. Dios mío. Que si yo volviera atrás. Barbaridades. Pero es que este es genial. O sea. Es que. No sé cómo explicarlo. Este anticelulítico. Por ejemplo. De Perfect Body. Que es de día. Usado con esto. Es. Explosión. O sea. Esto es fantástico. Yo os garantizo los resultados. Porque los estoy probando yo. Y los he estado probando muchísima gente que conozco. Y como los resultados funcionan. Pues. Oye. Mira. Por eso me gusta hablar un poco de lo que yo uso. Para que tengáis un poco una idea. Que luego a vosotros puede funcionar bien o no. Pero. Más o menos. Pues. Alguien te habla. ¿No? Alguien que conoce el producto. Pues te dice. Mira. Que me hubiera encantado que a mí. No me enrollo. Las ampollas anticelulíticas. Que son estupendas. Que son geniales. Para 14 noches consecutivas. Un poco de dieta. Un poco de ejercicio. Ampollas anticelulíticas de noche. Y anticelulíticos reductores de día. Y. Os garantizo. Que la celulitis. Desaparece por completo. Yo ahora mismo. Por ejemplo. Solamente me estoy utilizando el anticelulítico en ampollas. ¿Vale? Por la mañana. Pues no utilizo ninguno. Porque tampoco tengo excesiva celulitis. Y me parece abusar. Geniales. ¿Vale? Entonces. Si yo tuviera que quedarme con un anticelulítico de día de estos dos. Me quedaría con este sin duda. Porque es mucho más ligero y demás. Y si tuviera que elegir un tratamiento más rápido. Un tratamiento más de choque. Elegiría esta ampolla. Si la celulitis. Pues es una celulitis más rebelde. Utilizaría. Este anticelulítico con masajeador. Para las que os resulte práctico. Por el día. Y este anticelulítico en serum. Por la noche. ¿Vale? Siempre. 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 Todos los productos. Acompañados de un masaje drenante. Con un masajeador. Que en mi caso es este. ¿Vale? Pero que podéis utilizar pues cualquier otro. Así que nada. Chicos y chicas. Espero que este vídeo tan cortito. O haya servido para algo. Y que bueno. Que me gustaría que me dejarais vuestra opinión. Porque yo la verdad. Que son mis opiniones 100% sinceras. Y que me gustaría. Que a mi en su momento. Alguien me hubiera dicho. Lo mismo que yo estoy contando a vosotras. Y como hubiera dado su opinión igual. Que yo lo estoy dando a vosotras. Porque hay cosas que me gustan. Y cosas que me gustan menos. Así que nada. No me enrollo más. Que paséis un feliz viernes. Y que tengáis un fin de semana estupendo. Nos vemos a la vuelta de mis vacaciones. Hasta ahí pues. Espero veros a todos en el mismo sitio sentados. Un beso muy grande. Y que tengáis feliz viernes. Hasta luego.